¿Qué es el proyecto Parque Industrial Michatoya Pacífico? Estamos en el proyecto Parque Industrial Michatoya Pacífico. Es una plataforma para generar opciones de negocio para industria, tanto del exterior como guatemalteca, y donde ellos puedan producir y tener los beneficios de CEDEP, que es una zona especial de desarrollo económico. Dentro de sus grandes beneficios es el tamaño y la disponibilidad de los terrenos o la tierra. Nosotros tenemos infraestructura diseñada para poder ofrecerles a los inversionistas desde 5 hectáreas hasta 20 hectáreas, con los servicios de más alta calidad. Tanto así que la parte más importante de las bodegas son los pisos. Los pisos hemos invertido bastante tiempo y bastante recurso en traer esa calidad que tienen otras industrias a nivel regional. Se llaman unos pisos de macrolosa, unos pisos donde llevan una formaleta especial y el piso ya no hay que cortarlo como indican las normas, sino que se pone esa formaleta especial para que el concreto ya no tenga que llevar cizas y tenga una superficie plana. Mixolisto es una industria que tiene la capacidad, tiene el conocimiento de cómo hacer el concreto y estos nuevos concretos que los hemos implementado con ellos han respondido muy bien. La calidad técnica de sus laboratoristas, de sus ingenieros encargados, del personal de apoyo, el personal que ve la planta, que supervisa la planta, pues hemos hecho un gran equipo para poder llevar a cabo este proyecto.